De todo un poco, presenta a Leonel Lirio en Primera Clase. Muy buenas noches amigos de De Todo un Poco. En esta semana tenemos como siempre la novedad para todos ustedes que esperan esto de nuestra sección en Primera Clase. En el pasado mes de diciembre fue electa entre un grupo de jóvenes de distintos pueblos del país, la señorita Yuri Inuyama como la supermodelo de pasarela dominicana del año 1993. Y en esta noche por supuesto la traemos con ustedes, ella ha venido expresamente desde La Vega, su ciudad natal, a compartir este momento con nosotros. Bienvenida Yuri a nuestro espacio. Muy buenas noches a todos. Sí, ¿qué ha representado para ti el mundo del modelaje dentro de las ambiciones que tiene toda mujer joven como tú? Bueno, para mí en realidad ha sido un reto entrar al concurso y poder llegar a algún buen sitio. Además, me ha gustado mucho el concurso en sí, cómo se ha desenvuelto después del concurso. Y todas las actividades que hemos realizado en realidad ha sido una realidad para mí. Y me ha... ¿Te has sentido motivada? Sí, me ha sentido motivada y además me sirve como persona, aumenta mi autoestima. Y tu desarrollo personal por supuesto imagino, porque para ustedes poder participar en este tipo de eventos tienen que incurrir en mucha preparación y una serie de elementos que son buenos para ustedes. Y a propósito de eso, ¿qué cosas te motivaron a participar en un concurso de esta naturaleza? En donde no solo se te evaluará por tu parte intelectual, sino lo más importante en este caso viene siendo la destreza y la habilidad física. ¿Qué cosas te motivaron a ti a participar en un certamen de este tipo? Bueno, primeramente que me gusta, me gusta el modelaje. Sí, segundo, me gradué de una escuela, quería darle también un buen lugar también a la escuela, a mí misma. ¿De qué escuela? ¿En qué escuela estudiaste? En la escuela de ahí, de Santiago. Ah, sí, esa escuela ha preparado gran parte de las modelos y reinas de belleza del país, sobre todo las que vienen del Cibao, ¿verdad? Sí, exacto. Y a propósito de eso, ¿has tenido alguna oportunidad para participar en comerciales o te gustaría? ¿Qué tú prefieres, el modelaje de pasarela o el modelaje de comerciales, poses fotográficas y ese tipo de categoría? Me gusta mucho el modelaje de pasarela, el de las poses fotográficas y el comercial también es muy divertido porque podemos decir que se ve que es otro mundo. ¿Tú puedes hacer algo que tú quizás te gustaría hacer? Es como actuar, es actuar. Justamente actuar, sí. Por ejemplo, ya tú has tenido la oportunidad de participar en desfiles de moda, tanto en la ciudad capital como en el Cibao, Santiago, La Vega, Puerto Plata y esos lugares. Para ti, tú observas, tanto en el comportamiento de las modelos en sí, como en el desarrollo y la organización de los eventos, ¿observas alguna diferencia entre los que se celebran en el Cibao y los que han participado aquí en la ciudad capital? Realmente sí. El evento que se celebró en diciembre, que fue la Supermodelo Dominicana, encuentro que tuvo muy buen desenvolvimiento, estaba muy organizado, a pesar de ser el primer concurso que se ha celebrado de esta índole. O sea, la Supermodelo Dominicana fue la primera entrega y sí noto alguna diferencia, o sea, en cuanto a la organización del evento en realidad. Pero ya no hablando de un concurso en sí, sino de desfiles de modelos en sí, desfiles de modas en donde se exhibe ropa para vender o para presentar las nuevas colecciones de un diseñador. ¿Has notado alguna diferencia entre los que se organizan en la provincia quizás y los que se celebran aquí en la ciudad capital? En cuanto a lo que se exhibe, sí. O sea, los diseñadores de Santo Domingo me encantan, realmente me han sorprendido. Aquí hay mucho talento, aquí hay mucho talento en la ciudad capital. Y sí, en realidad esa es la diferencia que noto en cuanto a lo que se exhibe dentro del desfile de modas. Y en cuanto al comportamiento, o sea, el desarrollo y la presencia de las modelos en sí, el trabajo de las modelos en sí. ¿Hay más desarrollo aquí en la ciudad capital? Eso depende de las modelos que en realidad se elijan para cada evento. O sea, que no te podría decir si en realidad las modelos de la capital son mejores, pues no sé, yo soy del pueblo. Dentro de tu estilo de modelar, por ejemplo, de las figuras mundiales que sobresalen hoy en día en el mundo, ¿cuál es tu favorita y por qué te gusta más? De las top models quizás, de las que son las reinas de la pasarela hoy en día y de las revistas. Dentro de ellas me gusta mucho Cindy Crawford por su personalidad, no solamente como ella la demuestra en la pasarela, sino fuera de ella, delante de las cámaras, entrevistas y comerciales. Me encanta. Es tu favorita. Además de, tengo entendido que además del título de Super Pasarela que ganaste en el concurso, que viene siendo como la primera finalista, también obtuviste un premio comercial. ¿Cuál fue ese premio? Háblanos y qué cosas crees que incidieron para que se te otorgara ese galardón. Bueno, se me otorgó también el premio de la super sonrisa CRE. En realidad, bueno, había muchas sonrisas bonitas, no lo puedo negar, todas las muchachas podían ostentar este premio. Pero, bueno, estoy muy conforme con ello y en realidad, bueno, no sé qué pudo darle a, o sea, darle este... Tus condiciones, por supuesto, primaron ante todo. Además del modelaje, ¿qué cosas hace? Y en un futuro, ¿qué cosas te gustaría hacer? Eh, actualmente he terminado los estudios de administración de empresas en Ucamaema, de Santiago. Y me gustaría ejercer la carrera, también ejercer el modelaje, porque en realidad me gusta mucho. Aunque es una carrera pasajera, pero sí me interesaría estar en las dos a la vez. Sobre todo, aprovechar la juventud y todo ese caudal de belleza que tiene nuestra super modelo de pasarela, una invitada especialísima en este fin de semana, que como toda la gente joven de este país que se destaca y trabaja, Yuri Inuyama también es una modelo de primera clase. Muchas gracias, Yuri, por haber venido a estar con nosotros y esperamos que tenga mucho éxito en todas las cosas que emprendas de ahora en adelante. Ustedes, amigos, hasta la próxima, en donde tendremos cosas de interés, como siempre.